Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el país crecerá este 2023 un 1.7%, es decir, que se prevé un menor desarrollo económico al registrado el año pasado, que cerró con un 2.8%. Esto es bastante lógico considerando el contexto mundial donde el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal mercado, también está teniendo proyecciones de crecimiento de 1.8%. Lo importante de este contexto es qué va a hacer El Salvador para aprovechar las oportunidades que están allá afuera. Por ello, la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada señaló la importancia de diversificar el mercado más allá de China para mantener a la baja los costos de las materias primas y así no trasladarlos al consumidor final. Nosotros dependemos en nuestra producción de materia prima comprada afuera y no cualquier materia prima, sino que dependemos principalmente de China. China sigue teniendo cierres de sus puertos, de sus fábricas, porque todavía está lidiando con el tema de la pandemia y del COVID. Eso hace que sea un proveedor poco confiable, que haya retrasos en los suministros. Es importante buscar, ya sea en otros mercados asiáticos o en la misma región centroamericana, otros proveedores de esa materia prima. La asociación también destacó que las exportaciones crecieron más de un 11% durante el 2022 y esperan que para este 2023 crezcan un 10% y además señalaron que esperan expandirse hacia el área digital. Por eso las mismas empresas están buscando ahora mismo diversificar sus proveedores, están buscando hacer transformación digital, pasar a nuevos modelos de negocios y continuar explorando el mercado de Estados Unidos, que es un mercado enorme, que es cercano, que ya relativamente lo conocemos, nos es familiar y que por lo tanto habrán nuevas oportunidades que se podrán aprovechar. Se espera que las proyecciones de crecimiento económico definitivas sean reveladas al cierre del año fiscal, es decir, el próximo mes de marzo. Karen Méndez, Telenoticias 21.